Comencemos con el choque entre Atlanta Hawks y Miami Heat. Atlanta gana ese partido 116 por 105. Aquí está lo interesante. Miami anotó los primeros puntos, una canasta temprano. Luego pasa por enfrente el equipo de Atlanta y nunca más perdió la delantera en Miami, Carlos. Sí, ayer cuando estábamos hablando de las posibilidades de los distintos equipos, hablábamos un poquito del equipo de Atlanta y las cuitas que han tenido este año y específicamente lo bien que le iba a Miami, por ejemplo, jugando a un ritmo lento porque así es como se juega en los playoffs. Bueno, Trey Young tuvo algo que decir en cuanto a cómo le iba frente al Miami Heat número uno. Trey Young quizás también dijo, bueno, esto es postemporada, pero no es playoffs todavía, así que no le va bien a Miami jugando porque no se pudo jugar ese ritmo lento que mencionábamos. De hecho, se impuso un juego de transición de unas 100 posesiones y fíjate que Atlanta, aún lanzando mal de área triple y aún lanzando mal del tiro libre, tuvo suficientes posesiones gracias a los rebotes ofensivos para anotar una gran cantidad de puntos y entonces irse por encima de los 114 puntos por posesión y eso yo creo que hace una gran diferencia porque aún jugando en Miami se dictó, la pauta la dictó Atlanta y se jugó al ritmo de Atlanta. Como un jugador con solamente cuatro puntos anotados fue un factor importante en este partido. Si el jugador es suizo y se llama Clint Capella, Carlos, saqué la cuenta en la primera mitad a metro y tercio del aro, o sea, a cinco pies del aro. Miami intentó 11 tiros. Normalmente cuando estás tan cerca del aro estás encestando un porcentaje altísimo. Encestó solamente cinco. La cantidad de tiros cerrados cerca del aro de Miami fue tremendo y muchos de ellos se veían abiertos, pero te das cuenta que estaba patrullando Capella por ahí cerca y estaba intimidando a los tiradores de Miami, particularmente a De Bayo, particularmente a Jimmy Butler. fue algo verdaderamente notable en este caso. Y creo que esa fue parte del éxito de Atlanta de poder con esa parte frenar y hacer que Miami se emplease mucho en los tiros. Pero te iba a mencionar algo y lo hablamos previamente al comenzar hoy. Es que Miami tiene una construcción de equipo un poquito extraña porque dos jugadores al cual les han pagado mucho dinero, por lo menos, no el partido anoche, pero por lo menos toda la temporada o por lesión o por disminución de destrezas, no están contribuyendo a la altura del esperado. Duncan Robinson, que ya casi no juega, y el mismo Kyle Lowry, que de hecho tuvo un buen partido acá, Carlos. Y la impresión que te da es que hasta que viste a Lowry en cancha y ser factor, estabas viendo un equipo de Miami que utiliza a Jimmy Butler como si fuera una especie de polo repartidor, el jugador de alta tasa de uso, que es el equivalente de un Luka Doncic o un James Harden, ese tipo de jugador, que no es el tipo de jugador que es Jimmy Butler. Y su alterno manejando el balón era Tyler Hero, que francamente un año después no está para eso. Y el otro que estuvo muy apagado al principio de este partido, Carlos, en todos los aspectos fue Bama de Bayo. Sí, definitivamente a de Bayo yo creo que fue uno de los intimidados por Capella, sin lugar a dudas. Específicamente están los 21 rebotes de Capella, las dos tapas que dio, y como mencionaba, no hay que dar la tapa, sino a veces estar ahí nada más, la presencia es importante. Ahora, volviendo a lo que mencionabas de los manejadores de balón, lo que has dicho es cierto por toda la temporada, pero no lo fue anoche. O sea, Kyle Lowry tuvo una buena noche. Kyle Lowry fue un jugador importante y si no hubiese tenido el partido que tuvo, la paliza hubiese sido más grande. Lowry estaba muy eficaz tanto en los tiros como llevando el balón a donde lo tenía que llevar. Y básicamente fue quizás la única nota positiva de un equipo de Miami que ahora necesita recuperar su confianza porque todavía le queda una oportunidad de clasificarse si pueden vencer al ganador del partido de play-in de esta noche. Así que, yo creo que buena noticia para Miami es esa recuperación de Kyle Lowry de cara a ese próximo partido del viernes. Sí, fue algo increíble. La categoría que quizás definió este partido fue la categoría de rebotes, particularmente los rebotes de Atlanta en el costado ofensivo. Y sacamos una gráfica para que ustedes tuviesen una idea del nivel de dominio de esa categoría en este partido que fue finalmente decisiva. Y fue sencillamente el hecho de que Atlanta normalmente en temporadas regulares es el undécimo mejor equipo de reboteador ofensivo, capturando 29% los rebotes en el lado ofensivo de Atlanta. Bueno, ayer capturaron el 40%, y ese 40% lo comparamos en un solo partido contra el mejor de la liga en esa categoría que es Houston, con un 34%. O sea, muy por encima Atlanta. Por otro lado, Miami, excelente equipo defensivo reboteando, cuarto mejor en la liga, 73% los rebotes en ese costado son de ellos. Ayer cayó a 60%. Y ese 60%, individualmente en un partido, está muy por debajo del peor equipo reboteador defensivo en la liga, que es el equipo de Indiana Pacers, con un 69%. O sea, un dominio que fue el factor principal por la cual este equipo ganó. Y mencionabas, Carlos, también quién apareció y quién desapareció por parte del equipo de Miami. Y efectivamente, Lowry echó atrás un poquito, se montó en el túnel del tiempo y se convirtió un poquito en el Lowry de Toronto y se unió a Hero anotando y a Butler anotando. Esos tres señores tuvieron un 50% de campo y anotaron la friolera. O sea, este es descomunal. Casi 1.4, 1,4 puntos por intento al aro. Eso es increíble. El problema es el resto del equipo. 30% y menos de un punto por intento al aro, que es muy, muy pésimo. Carlos, después del partido comentó Trey Young que las órdenes tácticas de Quinn Snyder fueron, insistan más en el triple y corran contra este equipo de Miami. ¿Qué te pareció todo este tema del ritmo de juego que destacamos en la conversación de ayer? Sí, yo pienso que, de nuevo, Miami es un equipo que está preparado para jugar en estos escenarios y puede bajar el ritmo de juego porque lo bajó durante la temporada. Era el segundo ritmo más bajo de toda la liga y uno esperaba que jugando en casa se impusiera ese tipo de ritmo de juego. Sin embargo, como vino a proponer primero Miami correr y tratar de madrugar al rival, lo que hizo fue que entró en el territorio de Atlanta, pienso yo, porque a Atlanta sí le convenía correr, no pensar mucho en la media cancha, tener muchos tiros al canasto entre la transición y los rebotes ofensivos porque fíjate que tiraban mal de tres puntos. No tuvieron un buen porcentaje de tres puntos, pero capturaban muchas veces el rebote ofensivo. Y entre ese tipo de vaivén, de jugar un juego un poquito más de cancha abierta, más parecido a un juego de temporada regular que de playoff, yo creo que a quien le convino, obviamente, fue al equipo de Atlanta que terminó ganando por doble dígito. Y por último, Carlos, una mención importantísima, aunque solamente fue un partido, la banca de Atlanta. 57 a 30, perdón, 53 a 37 en cuanto a puntos otorgados por las bancas, y ese 37 de Miami incluye los 33 de Kyle Lowry, que prácticamente jugó y fue titular en este partido. O sea que en realidad, Carlos, si coloca los seis puntos de Vincent sería un 53 a 10. Y para mí esto es una gran sorpresa. Sadiq Bey metiendo tres de nueve triples. Bogdanovich a mí no me sorprende. Okongu no me sorprende en su papel. Jalen Johnson, que por cada buena jugada, por lo menos comete una jugada un poquito desacertada, con cada minuto en cancha jugaba mejor y contribuía más. Y eso fue una gran sorpresa para mí, ver que este grupo pudo mantenerse a ritmo de juego. La táctica de Quinn Snyder es darle el descanso a Trey Young y colocar a DeJounte Murray para armar este grupo de jugadores jóvenes, y le funcionó de maravilla. Sí, y tomar en cuenta también lo que habíamos hablado previo al partido, de que tener ahora DeJounte Murray le quitaba responsabilidad, le quitaba ese peso que tenía que tener Trey Young de hacerlo todo, de traer el balón a territorio ofensivo, de anotar, de asistir, que cuando venía la doble marca que podía presentar o la pared que pudiera presentar el equipo de Miami, enseguida el balón podía ir al lado contrario y DeJounte Murray podía ejecutar. Y así lo hizo, estuvo cerca de los 20 puntos, si no me equivoco terminó con 18, asistió en par de ocasiones, unas asistencias muy bonitas. Y eso le dio también vida a esa ofensiva del equipo de Atlanta. Carlos, hablaremos con calma en la emisión de mañana, cuando hablamos de la previa de Miami contra, o más adelante, contra el ganador de Chicago y Toronto, pero a mí me da la impresión que para Miami esto fue una oportunidad perdida. Partido en casa, con la oportunidad de haber liquidado ya y asegurado el puesto, y ahora en vez de enfrentar a Boston, su recompensa es ganar un segundo, tener que jugar un segundo partido con ese desgaste para enfrentar a Milwaukee. Tú sabes que una de las cosas que hablábamos ayer cuando hacíamos la previa era que los equipos que estaban, que habían llegado séptimos desde que estaba este formato de play-in, esta iba a ser la quinta ocasión, en las cuatro previas habían liquidado inmediatamente y se habían montado ya en esa séptima posición. Bueno, este es el primer equipo que siendo séptimo y teniendo esa ventaja de cancha local, pierde frente al rival que llega octavo. Y de nuevo, sin tener que establecer patrones como tal, pero fue notable, Carlos, comparada con la cancha de Los Ángeles, la cantidad de gente en Miami que como siempre llega tarde al partido, y la intensidad de la afición no equiparaba con la de Los Ángeles, en un partido que su equipo quería ganar. No estoy diciendo que esa fue la razón por la cual perdieron, le corresponde al jugador en cancha vacía o con todo el mundo en contra, pero a mí fue eso también muy notable, es lánguido el ambiente en ese estadio. La gente llega tarde y no se mete en el partido. O sea, yo creo que considero que era un partido más de temporada regular. No se dieron cuenta la importancia del partido y eso a mí me sorprendió. Pero bueno, pierde Miami, ahora tiene una oportunidad más. Atlanta ya segura su puesto, se enfrenta nada menos que a Boston Celtics.